Vamos a esta anzuela, a ver si podemos echar unos clit, aunque sea de frente al sol. Este va para Coatepec y nos deja ir. Un día le di mi palabra a alguien que íbamos a venir a esta localidad, que es la localidad de Estanzuela. Le saludamos aquí atrás de la pantalla a su amigo Eloy. Hace algún tiempo en nuestro canal de YouTube, teníamos, digo porque le hemos abandonado, una sección que nosotros habíamos denominado Puebleando por Emiliano Zapata. Y hubo un tiempo en que estuvimos haciendo algunos recorridos en algunas poblaciones. Y derivada de esa sección que teníamos, alguien un día me dijo, ve a Estanzuela un día. Aunque esa persona que me lo dijo, ya no he vuelto a ver que interactúe ahí en nuestro canal. Así es que venimos a la localidad de Estanzuela, que es aquí en el municipio de Emiliano Zapata. Estaba checando en Google y me dice que Estanzuela ocupa el tercer lugar en mayor población en el municipio de Emiliano Zapata. El municipio de Emiliano Zapata, de acuerdo a lo que Google dice, dice que tiene 171 poblaciones. No estoy seguro si esa sea una cifra exacta. Entonces, recién nos bajamos aquí, miren. Esta es la carretera Jalapa-Cuatepet, vía Las Trancas, porque hay otra por la que se puede llegar también a Cuatepet. Y vamos a hacer un recorrido por aquí, por la localidad. Al fondo, ahí tiene el nombre, miren, de la localidad de Estanzuela. También quería decir que este río es el mismo río en el que nosotros les hemos compartido contenido. Es el mismo río de nuestra localidad Pinoltepet. Este río que nace por ahí en la zona de Pacho Viejo, Pacho Nuevo, más o menos por ahí. Se viene atrás de esas poblaciones. Pasa aquí, se va aquí, cruza y se va hacia la parte de atrás del Chico. Y es el mismo río de nuestra comunidad del que les hemos compartido bastante contenido. Así es que, vamos a ver qué pasa, porque nos vamos a ir de frente. Ahorita que está nublado, posiblemente podamos lograr unas buenas capturas. Pero si el sol sale, es posible que nos quede cenizo. Y vamos a hacer un recorrido por aquí, por la localidad. Y caminar hacia... Seguir sobre la misma carretera, la carretera Cuatepet. El mayor núcleo de población de esta localidad, creo que es igual que las poblaciones que están hacia la parte de abajo. De la carretera Federal 140 Jalapa-Veracruz. Que el mayor núcleo de población están asentados sobre la misma carretera. Y las demás son calles que hay, pero cortas, no tan grandes. Estuve checando también en Google qué significa la estanzuela. Y la estanzuela se deriva de la estancia o un lugar para estar. Eso es lo que Google dice. Miren, aquí viene otra parte del mismo río. Que les digo, es nuestro mismo río. Les he compartido la junta del río de la Poza Azul. Y la junta del río de este, que es el río de Chavarrillo, muy abajo. Y vean aquí qué interesante es. Bien bonito, miren. Como les digo, aquí se cruza. Y miren, se cruza y se va por la parte de atrás. Sale hacia la parte de atrás, hacia la parte de atrás del chico. Por ahí va, por siguiendo esa ruta. Pasa en la parte de enfrente de Chavarrillo. Y de ahí se va toda la barranca de Chavarrillo. Y de la barranca de Chavarrillo. Se va y se va y se va. Todo lo que es la barranca del Roble. Entre Palmar y el Roble. Y pasa por nuestro ejido Pinoltepec. También en un tramo que no es tan largo. Es un tramo corto. Pero es el mismo río. Bueno, así es que acompáñenos, miren. No sé quién sea el que nos habló ahí. La verdad es que yo, de aquí, no sé si a la fecha haya gente que ve mi contenido. Como yo les dije, hubo una persona que fue quien me hizo la sugerencia de venir un día a compartir contenido aquí. Hay un amigo que se llama Román Landa. Que él vive de aquí. Y también otro que aparece como Juan Antonio Villa. Contreras o Ruiz, algo así. Así es que... Vamos a hacer un recorrido, como les digo. Esta es la carretera. Jalapa-Cuatepec, vía Las Trancas. No sé qué tan largo, qué tan largo. Porque hace muchos años que yo no vengo por aquí, de verdad. Y no es que yo esté bromeando, pero es la verdad. Se los digo, hace mucho que yo no vengo por aquí. Aquí está, miren. Que como yo les dije, significa un lugar para estar. Eso es lo que dice el Google. Es común. Un saludo para Sergio Trujillo. Un amigo que es operador de esta empresa. Es común ver trailers aquí también de esta empresa, de esta compañía. Una refresquera. Porque hay una embotelladora. Creo que está bien la embotelladora de la Coca-Cola. Y se puede decir también que esta es la colonia centro, miren. Del pueblo. Por esta se puede ir hacia la localidad de Pacho Nuevo. Salir también a la localidad de Pacho Viejo. Tengo entendido. Y salir también hacia Jalapa. Vía Ojo de Agua. No sé si sea por aquí donde... Este amigo que les digo que... No me sigue, pero veo que comparte contenido. Juan Antonio... Juan Antonio Villa o algo así. Es muy famoso. Estanzuela también por sus chicharrones. Porque se vende mucho chicharrón aquí. Por aquí se llega a Pacho Nuevo. Se vende mucho chicharrón. Y mucho pan en la temporada del 1 y el 12 de noviembre. La más conocida como Todos Santos. También hay algo que destaca de esta localidad. Que es muy famoso porque hay una feria de la Nochebuena. Vamos a cruzar aquí, pero está bien peligroso. Hay mucho movimiento de vehículos. Parece que hay una feria. ¿En qué fecha es la feria de la Nochebuena aquí? ¿No te acuerdas? 8 de Diciembre. 8 de Diciembre. Búscanos si quieres después. El video va a estar en nuestro canal de Conociendo Pinolteped y la Región. Ya lo dijo ahí. Entonces el 8 de Diciembre. El 8 de Diciembre dice que hay una... La feria de la Nochebuena. Eso es en Diciembre. Y desde antes de que se llegue en las fiestas decembrinas. Comienzan a... Pues hacer promoción. Y hay mucha... Hay mucha... Venta de Nochebuena en esta zona. Miren como les digo es... Se puede decir que es la Colonia Centro. En esta zona. Al fondo están las letras de edificación. De identificación. Perdón. Alguien me corrigió y me dijo eso. Las letras se llaman letras de identificación. Y es así como entran en el presupuesto. Eso me lo dijo alguien que estuvo en la... En el... Informe de gobierno del alcalde. Porque dijo que hablaron del presupuesto que se destinó Para las letras de identificación de algunos pueblos. Le mandamos un saludo entonces para... Para... Eh... Joaquina Rodríguez. Esta amiga que nos dijo ese dato. Que yo había dicho solamente las letras. Y... Ella me dijo que se denominan letras de identificación. Y esa es la palabra correcta. Si pudieran oler... El olor que se percibe aquí. Es un olor pero bien rico. Como a chicharrones. Como a pan saliendo. Como... A café. Le da un toquecillo así más o menos. Así es que... Pero... Síganos acompañando. Y quiero decir algo. Y lo voy a... Lo voy a... A dejar aquí como un antecedente. Eh... Esperamos que no pero... Hay gente que se nos quedó mirando allí. Y de inmediato vi que agarraron su celular. No sé que nos vayan a denunciar. Lo que venimos haciendo. Porque... Eh... Pues uno nunca sabe, ¿no? Entonces... Esperamos que no llegue la... Que no llegue la municipal a... Pues abordarnos o... A querer... Cuestionarnos el porqué estamos haciendo esto. Y si llegan... Pues no hay ningún problema. Les decimos. Lo que nosotros andamos haciendo. Solamente hacemos esto que es... Compartir... Lugares de nuestro municipio Emiliano Zapata. Y también... Pues yo reconozco eso. La gente está muy asiscada. Tristemente somos un estado en el que hay mucha inseguridad. Y... Pues uno nunca sabe. Ahorita que venía en el autobús... También eché un clit. Arriba del autobús eché un clit. Pues resulta que a la hora que eché el clit... Andaba un dulcero que es muy famoso ahí en la zona de las trancas. Y de inmediato... Alguien de atrás... Que considero de muy mala... De muy mal gusto... Eh... Le dijo al dulcero... Dijo... Oye ese que va ahí... Dice... Echó un video mientras te subiste... O sea que... Que manera de ser... De... De querer... Eh... Pues yo no sé si generar polémica... O no sé... Que querer hacer... Porque de inmediato le dijo al dulcero... Que yo le había echado un clit. Entonces el dulcero como que se me quedó mirando... Y como que me quiso decir... Algo... Pero al final de cuentas no se... No se... No se animó... Entonces amigos... Ahí yo le seguimos compartiendo... La localidad de Estanzuela... Yo no sé que tan grande sea... Aquí es... Aquí es Estanzuela... Pero sí... Leí en Google... Que dice que son... Cuatro mil novecientos... Según dice Google... Cuatro mil novecientos cincuenta y un pobladores... Eso es lo que según dice Google... Y que Estanzuela... Ocupa el tercer lugar... En poblaciones... Con el mayor número de pobladores... De las ciento setenta y un poblaciones... Que según dice... Tiene el municipio de Milano Zapata... Aunque a mí se me hace... Como que una cifra muy elevada... Yo tenía idea que eran como cuarenta y un poblaciones... O... Sesenta y un poblaciones... Entonces esa cifra sí se me hizo bastante elevada... Ciento setenta y un... Localidades... Eh... Eso es lo que dice Google... No... No es una cifra mía... Es una cifra que no... Que está ahí... Así es que si hay alguien... Si hay alguien que... Pues que... Llegue a ver este contenido... Y que es gente que nos mira... Eh... Ahí les compartimos un poquito... Y como les digo miren... El mayor núcleo de población... Es ahí en la colonia centro... Como les digo que sucede en la localidad de Cerro Gordo... En la localidad de Plan del Río... De Palogacho... De Rinconada... Porque la mayor actividad... Se centra... La mayor actividad... Se centra... En la colonia centro... Y a ambos costados de la carretera... Porque venimos peligrando mucho aquí... Pero está bien reducido... Esta es la iglesia del pueblo... Miren... Es una iglesia que viniendo también de allá... De las trancas... Se... Alcanza a ver completamente... Porque es como un valle... Aquí más o menos... Es como un valle... En la localidad... De La Estanzuela... Y me sorprende que veo que hay tiendas de conveniencia... Bueno... Le vamos a echar un clic aquí... Miren... Creo que ya nos está quedando muy grande... Muy largo el clic... Vamos a caminar hasta la esquina... Y... Ahí... Le... Cortamos... También quiero decir que... Por los lugares en los que hemos pasado... Hemos encontrado que hay música... Y tengo que decir que nosotros no tenemos los derechos de esa música... Ni tampoco la estamos utilizando... Nosotros... Solamente estamos pasando... Y esa música no la estamos utilizando... Y... Tenemos que reconocer esto... Que esa música tiene derechos de autor... Y nosotros no tenemos los derechos de esa música... Ni tampoco la estamos utilizando... Para ambientar... El contenido que nosotros estamos haciendo... Miren... Como les digo... Tiene hasta Oxos... Tampoco venimos a hacerle promoción al Oxo... O a la Coca-Cola... Ni nada de eso... Porque les digo que... Esta no sé de dónde viene... Miren... No venimos a hacerle promoción... Ni a Oxo... Ni a la Coca-Cola... Ni a... Ni a... A marcas... Ni nada de eso... Porque... No tenemos nosotros... Patrocinadores... Ni tampoco los estamos buscando... Aunque claro que si... Si nos apoyasen... Sería... Grandioso... No... Aquí cerró el Fasti... No, no, no... Mentira... No cerró... Sigue... Sigue estando... Sigue estando... Abierto... Miren... Entonces... Ahí se ve cómo... Cómo han ido avanzando las poblaciones... Porque... Por ejemplo... Otra población que sé que tiene... Que he visto que tiene... Que tiene Facebook... Que tiene Facebook... Que tiene su Fasti... Es la localidad de Cerro Gordo... También donde... Eh... Pues hay un Fasti allí... Que es una tienda de conveniencia... Que son muy comunes... Allá en... En Jalapa... Y por la cercanía... Que tiene esta... Esta... Miren... Otra calle también... Por la cercanía que tiene con la localidad... Con la ciudad de Jalapa... Es que las tiendas de conveniencia... Se han venido a... Pues a sentar aquí... Creo que se nos está alargando mucho... El click... Y no sé si se vaya a poder... Subir... En la plataforma de... De... De Facebook... Bueno... Si no vamos a cortar este... Vamos a cortar este para echar otro... Aquí seguimos amigos... Cortamos el... Cortamos el otro... Porque estaba muy largo... Y les decimos lo que venimos a hacer... Que venimos a la localidad... De la estanzuela... La localidad de la est... La localidad de la estanzuela... Que significa... Lugar de estancia... O... O para quedarse un rato... O para... Para pasar el tiempo... Eso es lo que dice que significa la... La estanzuela... Un lugar de estancia... O un lugar para... Para... Hospedarse... Nosotros veníamos de allá... De la... Porque veníamos de Jalapa... Pero el click... El click primero que echamos... Nos quedó muy largo... Así es que lo cortamos hasta aquí... Y de aquí vamos a echar otro... Si usted está mirando este... Busque el primero... Miren... Pasamos allá por la colonia centro... O la que va hacia Apacho Viejo... Apacho Nuevo... Perdón... La colonia centro... Y... Y... Repetir lo que les dije... Que hay... Esta... Esta localidad... Es famosa por su... Feria de la Nochebuena... Que como dijo un... Un poblador ahí... Es el 8 de diciembre... El 8 de diciembre... Y también... Repetir lo mismo... ¿Qué vale? Repetir lo mismo... Que esta población... Ocupa el tercer lugar... En población... De las 171... De las 171 poblaciones... Que de acuerdo a lo que Google dice... Tiene el... El municipio de Emiliano... El municipio de Emiliano Zapata... Y bueno... Vamos a seguir... Caminando aquí... Y ver hasta donde podemos llegar... En los minutos que nos... En los minutos... Pues que... Nos quedan... Y decir también que si... Por algún momento usted ve que esta cenizo... Es porque vamos... Estamos yendo de frente... Y... En ocasiones... Cuando les he compartido... Contenido en el campo... Les he dicho eso... Que... Compartir contenido de frente al sol... Siempre, siempre... Las capturas van a quedar cenizas... No se que cosa era aquí... Y no hay nadie... A preguntarle... Que... Que... Que cosa era aquí... No se si era... Era como... No se que era... Pero algo era aquí... No hay nadie para preguntarle... Pero se ve como que está abandonado... Miren... Se quedó completamente ahí... Y abandonado... No se que... No se que era... Entonces esta... Esta es la carretera... Jalapa-Cuatepet... Vía Las Trancas... Alguien que ve nuestro contenido... También nos dijo... Que un día fuésemos alborada... Buenas tardes... No sabe aquí que cosa fue... En el pasado... Esta... No... Ah bueno... Gracias... Si hay una persona ahí... Pero tampoco sabe... Que cosa fue allí... Se desconoce... Bueno... Yo desconozco... Que cosa... Haya sido... Entonces... Por esta... Se puede llegar... También... Al municipio de Jalcomulco... Y cruzar... Toda la barranca... Y salir... Hasta la zona centro del estado... Eh... Guatusco... Coscomatepe... Orizaba... Fortín... Eso es lo que sé... Y lo sé en teoría... Porque nunca... 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 Eh... Hemos ido... Lo sé por... Por este... Por mi trabajo... Creo que hasta aquí vamos a llegar... Miren... Porque... Hasta por aquí más o menos... Se ve que es la... La localidad de Estanzuela... Así es que... Nos vamos a regresar... No... Y vamos a echar también uno de... Uno de frente... Ya estamos aquí... Ya estamos aquí... Vamos a cortar este... Y ahorita les compartimos uno allá... En la... En la colonia centro... Para finalizar... Donde... Donde comenzamos... Y como les digo... Este va a ser... Parte de nuestra sección... Que ya tenemos allí... En nuestro canal de YouTube... Que se llama... Puebleando por Emiliano Zapata... Porque hemos ido... Algunas localidades... Solamente algunas... Del municipio de Emiliano Zapata... Mucha gente... Que recién está viniendo... A ver lo que nosotros hacemos... Nos pregunta... Y dice... ¿Dónde es? ¿Dónde es? Eh... Nuestro canal se llama... Conociendo Pino el Tepe... Y la región... Porque lo que hacemos... Es que compartimos... Eh... Algunas cosas... De nuestra comunidad... Mayormente del campo... Compartimos poblaciones de... De... Vecinas de por ahí... De nuestra comunidad... Haciendo pues... Honor a nuestro... Al nombre de nuestro... De nuestra página en Facebook... Y de nuestro canal en YouTube... Conociendo Pino el Tepe... Y la región... Porque aunque aquí estamos... Eh... Un poquito alejados de Pino el Tepe... Eh... Es nuestra región... Porque llegar de aquí a Pino el Tepe... Nos llevaría... Acaso unos 35 minutos... Si tuviésemos un... A un vehículo particular... Porque llegar en autobús... A mí me llevó... Una hora... De Jalapa... Llegar aquí... Y el autobús viene... A vuelta de rueda... A vuelta de rueda... A vuelta de rueda... Bueno vamos a cortar este... Y ahorita seguimos por allá... En la colonia centro... Bueno vamos a echar otro... Otro clip... Y seguir como les dije... Hasta que podamos llegar... Al mismo punto... Donde... Comenzamos... Hay música... Y de esa música... Nosotros no tenemos los derechos... No tenemos los derechos de autor... Y tampoco la estamos utilizando... Para ambientar... O para... Para... Tratar de llamar la atención... Con nuestro contenido... La música está allí... Y nosotros estamos yendo solamente de... De paso... Las localidades que están... Asentadas a un costado de la carretera... Todas... Todas las localidades que sean... Se caracterizan porque hay mucha actividad comercial... Muchísima, muchísima, muchísima actividad comercial... Y siempre pasa así... Todas las localidades que están asentadas... Siempre va a haber muchísima actividad comercial... Por ejemplo esta... También... La... La localidad de Las Trancas... Por donde el autobús pasó... Hay muchísima actividad comercial... Si usted va hacia la carretera... Sobre la carretera Federal 140... Hay muchísima actividad comercial... También... Sobre... En lo que es la población de Cerro Gordo... La población de... Plan del Río... Que decir de Palogacho... O que decir de... Rinconada... Este venía para acá... Metí... Obviamente la gente no nos conoce... Pero... Quiero decir que la gente... Nos... Nos ven... De manera... Extraña... Y como yo les decía... Esperamos no... No nos hayan... Reportado... Y de repente nos caiga la municipal... O nos cuestione... Por qué andamos haciendo... Andamos haciendo esto... Voy a mandar un saludo... Para algunos amigos que son traileros... Y lo digo... Porque miren... Ahí viene otro camionero... Hay un amigo que se llama Sergio Hernández... No sé de dónde sea él... Pero... Le mencionamos... Un saludo para Sergio Hernández... Un saludo para Abelillo González... Para Carlos González... Para Zael González... Y... Creo que hay un amigo también... Que se apellida Trujillo... Eh... Que también es camionero... Y les decía eso... Que es común ver estos camiones... Porque hay una embotelladora... Aquí en la parte de... Llegando hacia Coatepe... Así es que... Para los que ven nuestro contenido... Un saludo también... Para todos los camioneros... Hay mucha gente que lean... Que... Se dedican a esta clase de... Oficio... Que yo considero que es... Eh... Pues quizás bonito... Pero también bastante... Arriesgado... Mandamos un saludo... A todos ellos... A toda la... La tropa del Roble... Que son este... Que son camioneros... Y que... Se dedican a eso... Al volante... Esta... Este oficio... O este... Trabajo que... Que... Pues considero que es peligroso... Bueno... Vamos a cortar este otro... Vamos a cortar este otro... Para... Echar un último... Y finalizar... En el mismo lugar... Donde... Comenzamos... El primer clic que echamos... Pasamos de aquel lado... Llegamos hasta la parte... Se puede decir... Alta de la localidad... Donde ya no hay... Casas... Y ya de ahí nos regresamos... Pasamos... Un recorrido bastante breve... Por esta localidad... Bien chula... La localidad de Estanzuela... Bueno... Otra vez vuelvo a decir eso... Que hay música... Y nosotros no... Tenemos los derechos de esa música... Ni tampoco... La... Estamos utilizando... Y si hay alguien que llegue a ver este contenido... Ojalá y entienda... El porqué... Los creadores de contenido... Tenemos que... Aclarar esa parte... Porque... Toda la música tiene... Derechos... O copyright... Que se le llama... Derechos y... Pues el que... El que creó esa canción... Obviamente... Obviamente... La registró... Y por eso se le llama... Derechos de autor... Porque él fue el que la compuso... Él fue el que la registró... Y nadie más la puede utilizar... Con su previa... Autorización... Así que... Lo... Lo... Lo decimos otra vez... Nosotros no tenemos los derechos... De autor... De esta música... Esa reina... Pero si estas papias... La censura... Mandamos un saludo también... Ya me acordé... Hay un amigo que se llama... Pedro Contreras... Que es hijo de Pedro Contreras... De los mismos Contreras... De nuestra comunidad... Sino el Tepe... Mandamos un saludo para él... Mandamos un saludo... Eh... Hay un amigo que reciente me acá... Reciente... Reciente... Me acabo de encontrar... En... Jalapa... Por la calle Higueras... Allí lo saludé... Y... Y este... No recuerdo su nombre... No recuerdo bien su nombre... Pero... Ahí lo saludé... En Jalapa y... Le mandamos un saludo... Si es que... Él llega a ver nuestro contenido... Porque lo conozco... Porque me lo encontré... Algunas veces... En los partidos... De fútbol... Bueno... Aquí vamos a finalizar... Como les dije... Pasamos hace rato por aquí... Que es la Colonia Centro... Y vamos a finalizar... En el mismo puente donde... En el mismo puente donde... Hace rato nos bajamos... Así es que... Echamos capturas... De frente... Y viniendo... Echamos algunas capturas... Cuando íbamos para allá... Y estas que estamos echando aquí... Que... Creo que estas son las que van a quedar... Estas son las que van a quedar mejores... No sé si esto va para alguna otra población... O para dónde ir a esta... Miren... Porque se ve que es una... Es una... Una población también... Como si fuese alguna población... Entonces... La verdad es que no sé... Miren este... Este mural bien bonito... De... De esta suela... Bueno... Vamos a finalizar por último también... Mandando saludos para la gente que nos mira... En la distancia... Y... Agradecerles... Por todos aquellos que... Pues están viniendo... A nuestro... Perfil de Facebook... De Eloy Gómez Landa... Y a nuestra... Qué manera de arriesgar la vida... Miren... No sé... No sé esta para dónde... No sé esta para dónde va... La verdad amigos... No es que yo diga mentiras... Yo no conozco aquí... Yo hace mucho que yo no... Muchos años que yo no pasaba por aquí... Muchos años... Porque aunque está cerca de... Nuestra comunidad... Son lugares a los que yo definitivamente no... Pues no... No vengo... Mi ruta es siempre... Hacia Pinoltepe... Hacia... Es mi... Es mi ruta nada más... No... No hay... No acostumbro venir por aquí... Así es que le mandamos saludos... Entonces... Mandamos saludos para Socorro Leiva... Para Socorro Leiva... Para Margarita Leiva... Para Alan Leiva... Para Margarita Jiménez... Para Juli Váez Galloso... Para Hermia Ayala... Para Lucía Mota... Para María... Calván... Para Cari Libreros... Que nos apoya muchísimo... Para... Una amiga que aparece... Una amiga que aparece como Sonia... Miren... Como les dije... Este río es el mismo que pasa allá... Nuestra comunidad... Y miren que bonito se ve aquí... Vean... Vamos a echar uno de frente... Para que vean como se descompone... La verdad es que... Miren... Que manera de arriesgar la vida... Tan más absurda... Va en el carril contrario... Imagínense... Así las cosas amigos... Eh... Bendiciones para todos ustedes... Y... Gracias... Gracias a aquellos que lleguen a... A mirar nuestro contenido... Gracias... Vamos a cruzarnos para... Para... Para finalizar... En el mismo lugar... Donde hace rato... Eh... Comenzamos... Miren... Un saludo para mi hermana Lupita también... Mi hermana preciosa que nos apoya muchísimo... Mirando nuestro contenido... Saludos hermana preciosa... Saludos para mi mami... Para mi papi... Y para toda la gente que... Que recién está viniendo... A nuestra... A nuestra... A nuestro perfil de... Facebook... Como yo les decía en la tarde de ayer... Hemos alcanzado 36 mil seguidores... Y le damos gracias a Dios por darnos esa gracia... De poder llegar a muchísima gente... De entrar a sus casas... De entrar a sus teléfonos celulares... Y... Pues dar a conocer lo que nosotros... Hacemos que es salir... Al campo... Es lo único que hacemos... Salir al campo y compartirles... El campo y compartirles también un pasaje de la escritura... Así es que... Les vamos a compartir un pasaje de la escritura... Que dice de esta manera... Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros... Y las obras de nuestras manos confirma sobre nosotros... Si Señor... Dice... Las obras de nuestras manos confirma sobre nosotros... Lo vuelve a... Lo vuelve... Lo vuelve a repetir... Y a otro pasaje... Dice... Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso... Dice... Y fueras recto e íntegro... Dice... Ciertamente... Él se despertará por ti... No es que Dios esté dormido... Sino que dice... Ciertamente... Otra vez dice... Se levantará por ti... Y hará próspera tu morada... Así es que... Otro pasaje también dice... Dice... El que encubre sus faltas no prosperará... Más el que las confiesa y se aparta... Dice... Será... Será prosperado... Hablando también de prosperidad... Eso dice la Escritura... Otro pasaje que habla de la gracia dice... Más el Dios de toda gracia... Que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús Señor nuestro... Eso lo dice... La Escritura... Dios es el Dios de toda la gracia... Y su gracia se ha manifestado... En el plan de salvación que Él ha diseñado... Para que los hombres seamos salvos... Eso lo dice... Dice... Porque de tal manera... Amó Dios al mundo... Que ha dado su Hijo unigénito... Para que todo aquel que en Él cree... No se pierda... Más tenga vida eterna... La palabra es muy clara... Y nos enseña que tenemos que creer en Jesús... Si es que yo se los digo eso... Si usted quiere garantizar... La salvación de su alma... Por la eternidad... En la presencia de Dios... Ábrele la puerta de su corazón a Jesús... Crea Jesús... Crea en Jesús... Eso dice... Aquí yo estoy a la puerta y llamo... Dice... Si alguno me abre... Si alguno oye... Y me abre la puerta de su corazón... Yo entraré a Él... Y cenaré con Él... Y Él conmigo... Eso habla de la salvación de nuestras almas... El Salmo 23 dice... Me mostrarás tu misericordia... Me mostrarás tu bondad... Dice... Y en la casa del Señor... Moraré por largos días... El salmista estaba hablando de la eternidad... No estaba hablando de estar solamente... En la casa... En el templo... Él hablaba... Él estaba yendo más allá... Así es que la palabra nos enseña eso... Que tenemos que creer en Jesús... Y yo se los... Se los comparto en el amor del Señor... Y decirles otra vez que... Estas no son cuestiones... No son cuestiones religiosas... Jamás... Hablaremos a nadie de religión... Hablaremos del plan de salvación... Que la Biblia nos enseña... Que dice... De tal manera... Amó Dios al mundo... Que dio a su Hijo unigénito... Para que todo aquel que en Él cree... No se pierda... Más tenga la vida eterna... Bendiciones amigos... Como les digo... Venimos de la ciudad de Jalapa... A compartirles... Un poquito... De esta... Que es la localidad... De Estanzuela... Aquí donde comenzamos... Es aquí donde vamos a finalizar... Les comenzamos el video... Compartiendo algunos... Algunas imágenes que... Que es llegando... Y ahora vamos a compartir... Unas imágenes aquí... Donde vamos a cruzarnos... De ese lado... Y ahí esperar el autobús... Para regresar hacia... Hacia Jalapa... Tuvimos un tiempecito... Un... Un pequeño tiempo... Libre... Para venir aquí... A compartirles... Un poquito de esta comunidad... Y cuando el tiempo nos lo permita... Vamos ahí también a Alborada... Porque alguien me dijo... Que fuésemos a Alborada... Así es que... Ahí les compartimos... Y... Bendiciones para todos... Y de verdad... Gracias... Muchisísimas gracias... Por tanto... Por ver nuestro contenido... Bendiciones... Y que el Eterno Dios... Sea con ustedes... Y gocen de paz... De tranquilidad... De felicidad... De dicha... De alegría... Que los asuntos... Y las diligencias... Marchen de lo mejor... Con la ayuda del Señor... Y alguien me dijo... Dice... Gracias por tus deseos... Entonces yo le dije... No amigo... No son deseos... Una cosa es un deseo... Y otra cosa es una bendición... Por eso siempre le decimos a la gente... Bendiciones... No... No nos confundamos... Una cosa es un deseo... Y otra cosa son las bendiciones... Porque yo creo que fui llamado... Para bendecir... Así es que... Estoy seguro de mi asignación... Estoy seguro de mi llamado... Y por eso siempre le digo a la gente... Gracias... Gracias por sus bendiciones... Y también les bendecimos... En el nombre del Señor... Bendiciones para todos... Y... Gracias de verdad... Miren... En ese que viene ahí... En ese nos regresamos... Porque nosotros vamos hacia Jalapa... Son los autobuses... La Azteca... Ahí miren... Dicen Jalapa, Coatepet... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!